Yo hago un periodismo que tiene que ver con la empatía, con saber lo que le pasa al laburante, al pobre, de verdad. Entonces siento que la gente deposita en mí una confianza y un amor que a mí me emociona muchísimo. Ese hombre el fin de semana me conmovió. Me conmovió porque aparte decís, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Y bueno, a veces te dicen, respondiéndome, escuchándome, mirándome, me ayudás. Durante la pandemia ayudé a un montón de gente porque como no dormía directamente, o sea, a gente le daba por cocinar, a otra gente le daba por tomar alcohol. Nada, fue tan difícil. A mí me daba por no dormir. Entonces en esas madrugadas ayudaba a gente que no conocía de todo el país. Llamaba a gobernadores que tampoco conocía o a sus manos derechas para pedirle ayuda para gente, qué sé yo, de un montón de provincias de tipos oficialistas, de tipos opositores. No había bandera política ahí. Era ayudar, lo mismo con la gente de La Matanza, mandando camiones de comida. La Matanza La Mat Quem Gracias.